Hola cookies y bienvenidos un día más a mi canal como habéis visto en el título yo os traigo un vídeo distinto es una rutina de estudio a tiempo real siempre que hago rutinas de estudio las he hecho pues normales os voy grabando trocitos os voy enseñando timelamps pero bueno me apetecía muchísimo probar esto que es un estudia conmigo básicamente no mientras yo estoy estudiando vosotros os podéis poner también estudiar así que recomiendo que este vídeo pues lo veáis si tenéis cosas que hacer pues así lo hacemos juntas como en este caso solamente puedo grabar con el móvil y no con la cámara no tengo tanta capacidad así que no voy a poder hacer más de una obra más o menos de estudio simplemente deciros dos cosas que si queréis estudiar más tiempo podéis volver a ver el vídeo si simplemente queréis verlo como una rutina de las que hago siempre a cámara rápida siempre youtube tiene la opción de darle a velocidad más rápida y lo podéis ver más rápidamente como vosotros prefiráis y bueno es lunes son las tres y media más o menos he terminado hacer clase y tenemos una entrega para esta semana y vamos bastante atrasados así que así que ha sido que este rato voy a estar estudiando voy a dedicarle a eso y a pensar ideas voy a utilizar la técnica del pomodoro que tampoco he utilizado nunca que son son intervalos de 25 minutos de trabajo intenso sin poder distraerlos con nada en este caso además tengo el móvil grabando así que eso me va a ayudar y después son cinco minutos de descanso para hacer lo que queráis y después otra vez 25 minutos normalmente se hace dos horas es decir cuatro intervalos y en este caso simplemente voy a hacer dos o al menos voy a grabar dos no sé si después hay alguno más si lo necesito y nada lo primero de todo sería antes de empezar con el tiempo ya me he preparado el temporizador aquí en el ordenador sería preparados qué es lo que vais a hacer y yo he decidido qué es lo que voy a hacer en estos 25 y 25 minutos los primeros 25 minutos voy a buscar la información sobre esta asignatura exactamente qué es lo que nos están pidiendo hacer un poquito una lluvia de ideas y resumir todo lo que nos estaban pidiendo y en los otros 25 minutos ya empezar un poco con la lluvia de ideas pensar qué vamos a poner en cada lámina cómo vamos a hacer cada dibujo y y si me da tiempo ya empezar a hacer los algunos en el ordenador pero bueno vosotros podéis estudiar podéis hacer apuntes voy a hacer lo que necesitéis así que nada sin nada más que decir voy a empezar ya a poner el temporizador ya he dejado preparado 25 minutos y Gracias. 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 Vale. Pues acabé de terminar el temporizador. Ahora vendría los cinco minutos de descanso y me los voy a poner aquí pero voy a tener que parar el vídeo porque voy a pasar el vídeo al ordenador y así pues voy a tener más espacio para hacer el siguiente clip. La verdad es que me ha venido bastante bien, he terminado de hacer todo lo que quería hacer pero bueno ahora vosotros podéis poner vuestro propio temporizador de cinco minutos y ya lo voy a editar, editar temporizador, voy a poner cinco minutos, listo. Y son ahora en cinco minutos y son ahora en cinco minutos y son ahora en cinco minutos así que tengo cinco minutos para pasar los clips y hacer el descanso, vale pues faltan 15 segundos y al final no he conseguido pasarme al ordenador, no sé por qué no me han dejado pero bueno tengo espacio así que puedo seguir grabando esta otra mitad y bueno ya para los cinco segundos que queda le voy a dar a parar creo, bueno vamos a esperar, vale ya está, así que nada vamos a por la segunda parte Y eso voy a editar el temporizador, voy a poner 25 minutos, listo y le voy a dar a iniciar, vale ya está empezado. Gracias. 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 Y nos vemos en el próximo video. en el próximo video.